¿Qué tal amigos? Estamos en el momento Beethoven de la semana y el día de hoy vamos a escuchar el primer concierto para piano y orquesta en Do Mayor, que es una joyita del repertorio. Se trata de un concierto todavía muy clásico que hace homenaje a Mozart y a Haydn, pero que encierra un acertijo. Este primer concierto no es en realidad el primer concierto para piano y orquesta que Beethoven compuso. Antes que éste, había compuesto el que ahora es titulado el número dos, curiosamente. Y además, unos cuantos años antes de estos dos, Beethoven compuso un concierto que no lleva numeración y que a veces se considera como el concierto para piano y orquesta número cero de Beethoven. Son de estas cosas curiosas, pero a veces la numeración tiene que ver no por la fecha en la cual fue compuesta una obra, sino cuando fue publicada. Este concierto para piano y orquesta, sin lugar a dudas, es una de las obras más bellas y más exuberantes de los primeros años de Beethoven. fue compuesto entre 1795 y 1800, que fue el año en el que lo concluyó, lo revisó y además fue interpretado también definitivamente, aunque ya había sido tocado años antes en una primera versión. Esta versión de 1800 es la que se escucha usualmente y nos muestra una obra que si bien hace homenaje al clasicismo, en realidad ya tiene algunos elementos beethovenianos como esos cambios de ritmo, esa vitalidad, esas explosiones musicales de intensidad, elementos ya muy característicos de Beethoven que va rompiendo poco a poco con el estilo clásico de los años anteriores. Tiene tres movimientos usuales de concierto, el primero es un alegro con brío en el cual los timbales ayudan a tocar este motivo inicial que se escucha tres veces y que va teniendo algunas transformaciones y después viene un movimiento segundo largo, muy expansivo para ser Beethoven, hay que decirlo, y en donde los clarinetes tienen una parte también principal en el desarrollo e interpretación del tema principal de este movimiento, mucho más meditativo podríamos decir que la exuberancia del primer movimiento. El tercer movimiento es un rondó alegro esquerzando, ¿esto qué significa? Tiene un motivo, un tema principal que va a ir regresando continuamente alternado con un segundo motivo. El día de hoy te propongo escuchar una versión con la gran pianista argentina Marta Argerich, excelente exponente en este sentido de un concierto tan exuberante de tal velocidad y que también requiere de una cadenza pues muy impresionante para la época en el primer movimiento. Vamos a escuchar esta versión y espero que te guste y ya me dirás qué opinas de este concierto. Hasta pronto.